Hola muy buenos días cómo están el día de hoy jueves 7 de julio por aquí andamos comenzando la mañana aquí afuera ya se siente sofocadito y es temprano calientito estamos enfrente de la playa, miren, tenemos un poquito de pecho es agua termal ya anda la gente allá, poquita gente pero sí ya están saliendo hay gente que les gusta meterse al mar desde temprano sí, temprano la mañana que no está el sol tan caliente disfrutando la mañana en el agua y acá en la alberca también andaban unas poquitas personas todavía se ve eso negro que mirabas ahí ya no que no es que ahorita estábamos viendo allí como como por ahí en el mar algo negro decimos es una persona o es un animal lo que es pero no no se mueve nada más se miraba como la sombra ahí y uno va a ser un tiburón no pero se había de mover y no se movía es mucho tiempo para hacer mucho de verdad es algo que ve ahí todavía no se levantan las criaturas están bien dormidas miren todas las conchitas que juntaron ayer es muy temprano es muy temprano todavía para allá más dile que verá papá Kevin dice que ya no va a ir a la playa que ya está cansado estás cansado ya hijo? no vas a ir a la playa? no vas a ir al agua? si vas a ir? aquí vas a ir? ya? primero vamos a almorzar papá porque después vamos a tener mucha hambre no te desmayas hijo no te desmayas hijo y aquí está mi esposa está cocinando ya unos pancakes con un huevito y por acá están los bebés ya desayunando que tal? aquí está el muchachito este huevito que no le gusta mucho la cámara es medio payasito mi hijo sientese ya hijo sientese a comer yo estoy grabando mamá mira que está cocinando podemos ir a desayunar fuera? pues es lo mismo que vamos a desayunar no aparte las niñas están dormidas y de aquí a que se levantan se nos hace tarde y ya no va a hacer desayuno va a hacer comida ya ellas duermen hasta que quieran se levantan ya está el desayuno ya de aquí a que se levanta toda la familia pues se nos hace tarde aquí estoy yo miren y aquí estamos ahí tenemos vista al mar miren que tal? sabroso bueno le disfrutamos estas vacaciones ahí estamos déjenme grabo yo solo ahí esto me dio un pela por la ventana les muestro que aquí andamos en Walmart otra vez nuevamente ayer ya no alcanzamos a comprar la sombrilla porque ya iban a cerrar solamente agarramos lo más necesario y ahorita andamos comprando algunas cositas no trajimos nada de la casa porque pues es lo mismo nada más cargamos y ya después trae uno más cosas en la camioneta mejor que le dije aquí vamos a comprar todo lo que ocupemos lo poquito aquí aquí mismo para no andar cargando desde allá ¿verdad? sí vamos a ver aquí todo lo compramos mejor sí todo está igual es lo mismo ya nos había pasado la primera vez que venimos compramos todo de allá cargando y que vamos viendo que todo estaba igual pues no le dije no no va a los que ocupaban son unas chancas para que unas chanclitas para que ven que no de repente la arena aquí está caliente y aquí sí está caliente lo de bebés las chanclitas aquí está lo de niños a ver si hay son las 11.20 ya casi es el mediodía y así se ve el tráfico aquí en Panamá City Beach que donde andábamos que tanta novedad que porque no decíamos nada más estábamos interactuando para que la gente interactúe y opine aquí ese es el parqueadero de nosotros el parqueadero de los carros entonces el hotel es ahí en frente de ese en frente de este en frente de este y ese de la esquina no miento porque ahí están no, nuestro hotel está del hotel del hotel del del pineapple no está más allá sí, al lado del pineapple el que va a venir para esta área un año estuvimos rentando en frente del pineapple ahora estamos en un lado del pineapple que es más en frente de la playa sí, estamos enfrente de la playa que te ayuda un poquito más es porque casi no más sales de allí del edificio y ya está la playa a unos cuantos pasos exactamente lo hicimos por eso tenemos niños y es un un este es un este trayecto un poquito largo en el que nos quedábamos anteriormente porque teníamos que cruzar una calle y ahora ya no pero por acá se mira así al rato les explicamos ahorita ya después les explicamos ahora cuando andemos abajo cómo está el rollo dónde es el lugar dónde estábamos y dónde estamos ahora que me gustó porque está más cerca ahorita vamos a ir aquí esta tienda a buscar un salvavidas que Tony ya le anda calando salvavidas que trae entonces vamos a explicarle otro otro chaleco a ver si hay otro que le quede mejor sí porque ya ven que se quema del sol y ya después arde la piel anda muy sencilla sí cualquier cosita de rosa me cala mucho vamos a ver aquí a ver qué encontramos ojalá que que encontremos algo mejor pero sí pues ya ahorita al rato nos vamos a ir no hombre ahorita como no nos levantamos tan tarde si nos está rindiendo el día verdad esta vez no son ni ay que sonó sonó como que abrieron la puerta vamos a checar aquí a ver qué miramos cuidado con el no me da trompeza ay la calavera la calavera la calavera nos reciben con este hombre yo iba a correr dije nos cayeron los piratas donde están los salvavidas y esto es puro de recuerdo y vamos a ver que te voy a comprar uno de estos nomás para que andes enseñando porque por lo que estás trabajando mucho ya ando enseñando ahorita a decir no la miramos oye ese está bonito ese chorcito si me lo quieres comprar pues cómprame mira estas blusas también están bonitas no vinieron las niñas y no hubieran dicho mira que bonita esas están bonitas para ellas mira de todos modos andas no de todos modos andas cuidando que calor que calor no ahorita nos vamos a poner nuestro traje de baño y nos vamos a ir allá a mostrar esos esculturales cuerpos trabajados es broma es broma no vayan a creer que nos queremos tan esculturales es pura broma todo lo que uno dice es pura broma no vayan a creer que que nos queremos tan esculturales eso es broma hay que trabajar y ya saben por la vida donde están donde están eh creo que es pura ropa son salvavidas esto es tienda de recuerdo de recuerdo no pero si hay llantitas por allá y les ando mostrando pues que hay aquí en la tienda tienen ropa bien bonita nada mas no mire precios no se que precios tendrán pero la ropa esta bien bonita mira esa camisa esta bonita mira si pero esta muy grande bien hawaiana es la cosa que siempre tienen tallas bien grandes no ves que las chicas se las llevan rápido porque andaba mucho chapo por acá mucho acá mucho chapo con este cuerpo parecido no hay salvavidas es que esta es tienda del recuerdo si ya cuando nos vamos a ir no es para salvavidas no es para compramela ahorita y comerme la llana ajá deja ver acá los trajes de baño si hubiera un top color fuchsia para el calzón que traigo que esta bien bonito ese traje de baño pero les digo que la parte de arriba no me queda estaba muy grande miren aquí hay vestidos bien bonitos también por si quieren sacarse la foto del recuerdo en la playa bueno vamos a ver precios vamos a checar precios a ver que tal 27 dólares no se me hace caro porque pues allá también mas o menos así anda un vestido ah mira el traje y yo el de la orilla ay conchor los vestidos están bonitos y no se me hacen a mi caros para hacer estas tiendas del recuerdo 24 dólares el vestido está bien pues así te anda costando un vestido allá créanme que sí sabes que ahí está a veces uno piensa que aquí va a estar súper carísimo no está caro nada mas vengase y trágase su dinero y invertirlo por acá si si están bien los precios ahorita dejen checar los trajes de baño ahí voy deja nada mas mira rapidito aquí los trajes de baño cuesta los trajes de baño 25 estos si están caros para que sigues todo tu escote no pero eso es cuando te sales del agua como la tu nomas en eso piensas oye tu nomas en eso piensas oye es que con esa ropa nosotros somos los que sufremos oye tanta carne no no hay un top color así como rosita fuerte vámonos no hay los trajes de baño si están cariñosos un poquito ven las blusas tan bonitas o es que vamos a ir a una tienda donde afuera este todo lo de salvavidas miren estos estaban resuaves para que ven que cuestan 7.99 y tal 50 así que en cuanto salen 7.99 están baratos yo pienso que esto tipo así le quedan yo pienso son mas chiquitos están baratos eh no están caros 7.99 y dice que el 50 que se salen no 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 Vamos a la plana. ¿Dónde vamos? Vamos a la playa. Vamos a la playa. Para curarte el alma. Ya estamos bien cargados. Es que miren. Les platico que nosotros nos quedamos acá para picar una frutita. Ya que llegamos de Gualma, picar frutita, unas bebidas, unos snacks. Para no andarse a tiro. Así. Porque ya después andamos con un hambre. Y ya uno se quiere venir bien rápido. Por aquí ando perdida. Déjenla, les muestro cómo hay de gente. Dale tú porque yo me pierdo todavía. Y aquí llevamos ya la hielerita bien llena. Está el sol bien sabroso. Calientito. Sí, pero no ha estado como de que quema tanto. Tan calientote. Está aguantable. Aunque no tengas una sombrilla, está aguantable el sol. Gracias. Gracias. El día de hoy sí les voy a grabar a ver si encontramos carnes. Ayer no había nada que ver. Estuvo solo a la cosa. Casi no había nada que ver. ¿Para las leones o para los leones? Para los dos, pues es que no había nada que ver O sea que la gente está ansiosa Dije, bueno, ¿qué pasó? Me dijeron, nos graba, ahora sí Me dijeron, nos graba, ahora sí Para darnos un deleite Aunque sea de pasadita Pues yo estuve cuidando todo el rato Y por ahí donde yo estaba ¿Monitoreando? No me salió nada Cuando andabas en el agua, aproveché Yo te estaba echando el ojo No, hombre, dije Que se vaya el agua Yo aquí me quedo bien a gusto ¿Qué momento pasó eso? Cuando andamos allá hasta medio mar Les muestro mi hotel Aquí está el hotel en el que nos quedamos Nosotros estamos por acá a la izquierda Por aquí Como el piso 15 Así es de que ya está Hasta arriba en el piso 15 Este es el que está enfrente Nomás sales a la alberca Y enfrente ya está la playa Aquí en la noche puede salir o no caminar Sí, bien cerquita, mira Pues ayer nos vimos por allá A las pistas de carreras Por allá nos vemos Sí Pero todos estos hoteles Miren Todos estos están enfrente Ya dependiendo en el que ustedes Se quieran quedar Pero sí, sí siento que está Mucho más cómodo Eh Pero fíjate No tiene salida Ay, no tiene salida, ¿verdad? No Nada más este Sí Cualquiera de esos está cómodo Porque sales y de volada está la playa No batallas pues en llegar Si traes tu carrito cargado Véngase, ya me están hablando los días Ya quieren que se quiera el lonche En qué parte están, diles Y les digo que no, hombre Allí no se nos presentó La ocasión de grabarles algo vistoso Para que deleiten la pupila Nada, nada Dije ahorita aprovecho que mi esposa fue allá al fondo del mar Y yo les grabo Pero no No pasó algo así que Que dijera Que llamara la atención Para grabarles a ustedes Vamos a ver si ahora tenemos El día de hoy tenemos suerte Vamos a ver si el día de hoy tenemos suerte De grabarles algo Que se mire agradable por ahí Bueno, aquí estamos Aquí mis hijas tienen esta Es como una sala Aquí, miren Es una sala Con sus hombros aquí Y mi hijo Dale, ¿a qué ven, hija? Un tenedor A la maíz Así, ensaladito No ocupas al Eso es lo que era para buscar conchas, hija Ven por mi celular allí ¿Aquí? No, no, allá tiene una tapadera abajo Y pues así está por acá Miren las playas Ya salió mi rescatista ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo anda? ¿A dónde fuiste? ¿A atrás? ¿A atrás? Sí ¿Cómo anduviste, hijo? ¿Sí? ¿Y este es el tuyo, hijo? Ay, qué bonito A ver, dale, aviéntate ahí ¿Cómo le haces? A ver, muéstrame Muéstrame, hijo Avientate, hijo A ver Ahora sí Agárrate, abrázalo Subete Cuidado, te lo quita el agua Qué chula Qué chula Qué chulada A ver, muéstrame, Tony Qué puedes hacer con eso La dama quiere que le ponga su bronceador Vamos a poner todo lo que diga la señora Ok 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 No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, aquí me encuentro unas señoritas que están listas con sus salvavidas. ¿A dónde van? Y todas chiviadas, mira. Y luego se esconden unas en otras. ¿Por qué se esconderán? A ver. Ya aquí ya está, ya lo tengo controlado. Ya van al agua, muchachas. Ya van a la banana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Miren, les voy a mostrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!